Mi hermanita es un milagro ¿Se recuerdan cómo llegó? Miren cómo la tiene el Señor ahora Te sientas para acá Te sientas para acá Después del bautismo cantamos Soy bautizado como manda el Salvador Si hay alguien que no se ha bautizado todavía En el nombre del Señor Jesús Nosotros estamos para servirles, para ayudarles Para explicarles esa es la bautismo Así de que vamos a bautizar ahora a mi hermana ¿Cuál es tu nombre? Cristina Santiago Cristina Santiago Por el testimonio de tu fe Para que el Señor perdone todos mis pecados Te selle con la promesa del Espíritu Santo Y tu nombre sea inscrito en el libro La Vida Yo como ministro del evangelio Te bautizo en el nombre poderoso de Jesucristo ¡Gracias! 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 Además Jesús Pues para ti todo el mundo se acabó Y ayudado Jesús ¡Aleluya!